... Sendika atendió a Artigas Televisión en la mañana de este jueves al salir del hotel. El compañero de Fórmula de Vázquez destacó el recibimiento de la gente en Artigas y felicitó a los organizadores del acto. Además, explicó sobre otros temas electorales. Primero, estamos muy entusiasmados por el recibimiento que hemos tenido. Un caluroso recibimiento no solamente por el clima, sino por el clima de la gente, por el entusiasmo, por la fuerza que hubo ayer en el acto, por la enorme caravana con la que fuimos recibidos. Esto ha venido sucediendo en todo el país. Estuvimos en esta semana en Tacuarembó, estuvimos en Rivera, pasó en Artigas. Seguramente hoy en la noche va a volver a pasar en Salto y mañana vamos a Paysandú. Con mucho entusiasmo, creo que estamos yendo hacia un triunfo del frente el 26 de octubre. Y bueno, la verdad que yo felicito a quienes organizaron la actividad aquí en Artigas. Hay un gran respaldo y una gran movilización. Me siento muy contento. Sendik, este desafío personal de ser candidato a la vicepresidencia de la República, ¿en qué lo sorprendió? ¿Usted consideraba que iba a tener una respuesta tan masiva como se ha manifestado en todo el país? Y lo ha dicho usted. Sí. Bueno, mire, la verdad que es una gran responsabilidad porque, digamos, cuando uno... Yo lo he militado en el Frente Amplio toda la vida y cuando uno asume una responsabilidad por el conjunto de la fuerza política es muy importante y se siente con una carga muy importante de responsabilidad. A su vez, es un honor muy grande y lo estoy llevando con muchas ganas, con mucha fuerza. Tenemos una excelente relación con Tabaré. Tenemos muchos sueños de cómo vamos a trabajar en el próximo gobierno, conjuntamente, en el gabinete, a nivel del poder legislativo. Pensamos que el gabinete de ministros tiene que salir al interior del país como lo hizo en el primer gobierno. Tenemos que incluso sacar también el parlamento al interior del país, a escuchar a la gente, a reunirnos. Hay muchos planes para trabajar y yo estoy muy entusiasmado con eso. Y después trato de hacer mi vida. Hoy de mañana salimos, ahora salimos a correr aquí de mañana. Hago la vida normal, digamos, de cualquier ciudadano. Usted es un conocedor del departamento porque estuvo como presidente del CAP la responsabilidad de Alur. ¿Qué le falta a Artigas? ¿Qué le puede depender Saint-Dic como vicepresidente de la República al departamento? Bueno, creo que Artigas viene encaminándose en una diversificación de toda la matriz productiva. Y voy a mencionar algunos. Todo el trabajo allá en la zona noroeste con la caña de azúcar y todo el complejo agroindustrial que se generó ahí.